¡Tiempo! Sonora, aquí estamos haciéndolo 30 segundos, para ti se te está saliendo un mundo, pero yo puedo apear no me confundo, se me ha ido el nudo de la garganta lo dejo en tu estómago, te pulo desnudo a todos los ensis que hay aquí vengo a apear, tronco, Madrid centro hasta ti, no podemos hacer nada la cámara enfoca, tú babeas, yo puedo hacer algo tronco, yo soy un puto gallo de pelea no hay nada de lo que tú digas que pueda dañarme solo hago esto, tronco, has venido conmigo enfrentarte, va a ser el día más oscuro de tu vida, no hay partida que yo pueda perder, te arranco hasta la vida ¡Tiempo! Un minuto Por ahí, por ahí, un minuto ¡Ya! Demasiado odio veo yo en sus ojos cuando el micrófono cojo Ya sabes chicos, me lo suelto a mi antojo porque tengo de rimase en los huevos un manojo, vienes aquí de capo chico, yo de chapo, pongo una nueva pota en tu capo Ya sabes de tu coche chulo vienes del bronce y no tienes ningún estilo en el culo moviéndolo te crees una fulana que canta reggaetón por la mañana fumadito de marihuana yo vengo hoy demasiado tostado seguro que me he doblado y me comerás el nabo de helado ya sabes chico, te has quedado helado como un cubito de hielo a mi no me importa que tengas de punta el pelo y vayas al peluquero y te robe cuatro balas del monedero a veces me trabo pero a este chico yo lo clavo le doy un largo trago porque a mi me come el nabo es así de fácil cogerlo en el micrófono siete segundos porque me quedo sin pollo ahora cojo el aire tranquilamente te lo solto mira este es el baile ya sabes chico me colocaré aquí en el rim para ver cuándo llegue el tiempo a su fin ¡Tiempo!